Al menos 65 organizaciones se van a sumar este domingo 12 de febrero a las 12 del día a la marcha Vibra México que partirá desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia donde se espera que a las 2 de la tarde, cuando culmine toda la reunión de estas organizaciones todos los ahí presentes canten el himno nacional aunque la convocatoria habla de exigir el buen gobierno que merecemos Alejandro Martí, uno de sus promotores, reconoció que hay errores en la redacción pues se puede interpretar como un movimiento antisistema que no lo es cuando el objetivo es apoyar, apoyar al país y al gobierno en contra del nuevo enemigo Donald Trump A pesar de lo declarado por Martí, Marilena Morera, presidenta de la organización Causa en Común me dijo ayer por la noche en Ya Cierra, en imagen 90.5 que en realidad se trata de una marcha absolutamente neutral No es una marcha a favor del presidente y tampoco en contra del presidente Peña Nieto lo que queremos es exigir al gobierno de México que tome acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad y la corrupción ya que revertir la vulnerabilidad de México por supuesto que es una obligación del gobierno de México y responsabilidad de la sociedad y por otro lado, bueno, lo que ya mencionábamos no nos podemos quedar impávidos ante las descalificaciones del presidente Trump Y bueno, entre las 65 organizaciones que se unieron para Vibra México está la UNAM encabezada por el rector Enrique Graue el Colmex, Colegio de México, la UAM, el CIDE, Nexos, Letras Libres la Ibero, el TEC de Monterrey, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otras tantas organizaciones de derechos humanos y colectivos étnicos pues es que la verdad, o sea, pues uno puede tener filias y fobias políticas pero al final del día, ahorita todos, mexicanos y mexicanas todos estamos enfrentando un mismo reto, uno solo y se llama de la misma manera, se llama Donald Trump y eso es independiente de si nos cae bien o nos cae mal Enrique Peña Nieto o si nos cae bien o nos cae mal Andrés Manuel López Obrador de si nos cae bien o nos cae mal Fulanita, Zutanito, Menganito al final, al final, es México el que está de por medio paralela a esta marcha, Isabel Miranda de Wallace también convocó a otra movilización ese mismo día, el 12 de febrero para manifestarse en contra de las políticas migratorias de Trump y apoyar al gobierno de Peña Nieto